¿Y de qué manera lo demostramos? En los próximos cinco años, estos son los sitios arqueológicos que vamos a poner en valor, aparte de los otros sitios históricos virreinales o republicanos que también, como el sitio de Punchauka, ¿no? Pero ¿por qué? Porque estamos hablando de todas nuestras identidades, todas nuestras culturas, todo lo que es este país. Entonces, por eso la propuesta de que el Bicentenario sea una celebración de estos cinco mil años de la civilización, porque es una posibilidad para restaurar, para reconciliar estas identidades divididas que no le hacen ningún daño al país y ya cierro con esto. Incluso Rolando Arellano, este marquetero de las ciudades emergentes, lo dijo después de una de sus investigaciones de hace un par de años. El respeto en su sentido más amplio en el país, una falta de respeto es un obstáculo a la prosperidad del país. Yo no estoy hablando de ser más felices y vivir sonriendo, no estoy hablando de un tema de prosperidad. Y de consecuencia, aprender a respetarnos es una manera de promover la prosperidad. Entonces, tengamos en cuenta eso para cerrar, ¿no? Para mí el tema de las guapas tiene justamente ese poder de símbolo, porque tiene esa capacidad de generar una mejor ciudadanía para nosotros. Y una mejor ciudadanía implica, entre otras cosas, generar prosperidad para nosotros y la civilización. Eso es todo lo que quería decirles, pues era un comentario, preguntas.